Cambiamos de tema, vamos a dar una hermosa noticia. La Chena Suárez fue mamá de Amancio, su tercer hijo, en este caso un varoncito. Y así lo confirmó ella a través de redes sociales. A eso de la una de la madrugada decidió hacer un posteo contando que había sido finalmente mamá. Estaban esperando que se produjera el nacimiento de un momento a otro y finalmente esto ocurrió. Es así que sumó a su familia a Amancio, familia que ha conformado ahora con el actor chileno. Allí lo vemos, a Benjamin Vicuña. El niño se llamará Amancio Vicuña Suárez, llevando el apellido de ambos padres. Así que las imágenes hermosas, por supuesto, de ella embarazada. Y ya pronto seguramente conoceremos también a través de redes sociales al pequeño bebé que se suma a esta familia.